¡Sed bienvenidos fanáticos del dibujo a una nueva sesión de dibujo técnico paso a paso! En el vídeo de hoy vamos a dibujar el dodecágono. El dodecágono es el polígono de 12 lados que utiliza como base el hexágono. Tenéis el enlace para hacer el hexágono en la esquina superior. Lo primero que haremos es elegir un punto cualquiera de esa circunferencia y a partir de ahí tomando como medida el radio, el mismo radio que hemos utilizado para hacer la circunferencia, trazaremos seis divisiones. Nos colocamos en el punto y trazamos la primera de ellas. Nos colocamos en el siguiente punto y trazamos otra más. Nos colocamos en el siguiente y así hasta que completemos las seis. Si hiciéramos una más debería coincidir con el punto inicial. Bien, tenemos las seis divisiones hechas y necesitamos el doble de divisiones. Lo que vamos a hacer es imaginarnos que hay una línea aquí, pensar que es un segmento y hacer su mediatriz, porque su mediatriz cortará el arco en dos partes iguales y entonces habremos dividido lo que era un único trozo de arco en dos trozos de arco de la mitad de tamaño. No hace falta ni trazar la línea, si la trazamos pues tampoco pasa nada, pero no es necesario. Este es tan buen momento como otro cualquiera para que os suscribáis al canal. Y ya puestos, le dais un like y activáis la campanita. Para completar los que nos faltan, si hemos dividido el arco en dos trozos de arco que son la mitad, vamos a coger esa mitad de arco y vamos a ir repitiéndola, colocándola en mitad de cada uno de los puntos que ya tenemos. Cogemos la mitad y desde el primer punto que teníamos trazamos, desde el segundo punto que teníamos trazamos, desde el tercer punto que teníamos trazamos también y así hasta que hemos dividido todos y cada uno de los seis trozos de arco en la mitad y ahora tenemos doce trozos de arco del mismo tamaño. Los conectamos todos y tendríamos el dodecágono. Con esto hemos completado el dodecágono y espero que el vídeo os haya servido de ayuda. Como siempre, ya sabéis... Con esto hemos completado el dodecágono y espero que el vídeo os haya servido de ayuda. Como siempre, ya sabéis... Y como estamos en navidad, campana sobre campana. Es lo que tenéis que hacer después de suscribiros. ¡Darle a la campana!